la serie vámonos al resumen rápidamente ya lo que fue este primer encuentro los tecos de los dos laredos en la primera entrada anotaban una carrera solamente en los espais de kate gota aquí los guerreros trataban de hacer el daño sin embargo se iban a ir dominados la segunda entrada para los tecos no trajo nada se fueron dominados en 1 2 y 3 apretaba el brazo el pitcher abridor de los guerreros luis oviedo el ponche para héctor sánchez el primero de los dos que recibía esta noche aquí los guerreros tampoco hacían daño lo que fueron las primeras tres entradas para ellos ryan aguilar con el bombazo por todo el jardín derecho anotaba la carrera número 2 de los tecos en ese momento que hay gota anotaba la carrera número 3 nuevamente para que los tecos ya lo ganaran tres carreras por cero esta jugada en la que ponían fuera y hariel gonzález atrapado robando desde que hicieron hizo el tiro el caché era hacia la segunda base sabíamos que iban a poner fuera hay hariel gonzález los tecos de los dos laredos aquí la primera carrera por parte de los guerreros de oaxaca llegaba en los spikes de gabriel lino en la parte baja de la cuarta entrada con el fly de sacrificio luis oviedo se mantenía en el centro del diamante y venía al relevo demetrio gutiérrez imparable doblete productor de josé martínez que no la podía capturar juniel carecuta en el jardín izquierdo y anotaban una más los tecos los guerreros con este ponche para yangervis solarte no hacían daño en esa parte baja de la sexta entrada y la séptima entrada el lucky seven para los tecos fue un rally de ni más ni menos que siete carreras con este cuadrangular por parte de héctor sánchez doblete de josé martínez doblete de rayan aguilar fueron 13 los bateadores que vinieron a tomar turno al bat en esa parte alta de la séptima entrada el bombazo por parte de josé carlos sureña por todo el jardín derecho la carrera número 2 para los guerreros en este encuentro en la octava entrada todavía los tecos de los dos laredos querían y venían tratando de hacer daño todavía sin embargo solamente quedaba en las asperezas en las asperezas vimos el día de hoy lo rescatable del encuentro el día de hoy el debut tanto de y que redón aquí lo vemos consiguiendo tres outs como de carlos garcía que entraba de bateador emergente por roberto ramos aquí el out el último out de este primer juego de la serie y concluía el encuentro de los a a